El aire de Zambuanga Y sin calzón este el aire de Zambuanga Dale va a llevar contigo Vida del mar del Zambuangueño Este el aire de Zambuanga Quiere un subtero Ta subipo no hay coco Ta buscale uvan Para lan toma tuba Pa voy a preparar Un montón de suzuman Y sin calzón este el aire de Zambuanga Dale va a llevar contigo Vida del mar del Zambuangueño Este el aire de Zambuanga Quiere un chismosa Intenta parar boca Inde leta atrasa Na historia de vida Y sin calzón este el aire de Zambuanga Dale va a llevar contigo Vida del mar del Zambuangueño Este el aire de Zambuanga Este el aire de Zambuanga Dale va a llevar contigo Vida del mar del Zambuangueño Este el aire de Zambuanga 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 Gracias.